El Dios Todopoderoso Hemos estudiado la historia porque, bueno, nos los exige la carrera militar. Yo sin más preámbulo, hoy 5 de julio, 213 años de la firma del acta de independencia de nuestra república, el nacimiento político, la independencia que como dijo Bolívar es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás. Pero hoy debo darle gracias a Dios definitivamente y sin mucho más preámbulo, yo quiero presentar a mi almirante Adalberto Ramón García González. Mi almirante, bienvenido. Vale, te bendigo. Quien continúa en otra trinchera pero aportando a su patria. Amén. La gloria para Dios. Nos enseñan a amar a la patria desde que entramos a mi almirante y la seguimos amando, amando, amando y después tenemos la dicha nosotros, tanto usted como padre militar como nosotros, sus hijos, de, bueno, entrar en el verdadero pensamiento bolivariano. Y digo el pensamiento bolivariano porque el pensamiento bolivariano es diverso, tiene un pensamiento económico, tiene un pensamiento político, pero sobre todas las cosas, tiene un pensamiento profundamente cristiano. Yo no me he cansado de decirlo aquí, el discurso de angustura, hay cuantos escritos, cuantos escritos, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Mi almirante, 5 de julio, felicitaciones. Amén. Feliz día. Feliz día, feliz día al soldado venezolano. Feliz día para todos. Día de Independencia, Día de la Fuerza Armada y Día del Soldado Venezolano, mi almirante. Bueno, un honor, una bendición para mí estar hoy presente en esta televisora nacional. Gracias a Dios porque en un momento dado fue creada y como pastor a un profeta del Dios Altísimo declaro que hoy nace una nueva TV Fan. Hoy nace una nueva República Bolivariana de Venezuela en esencia, en sentimiento y en compenetración, conocimiento de la palabra de Dios como ley universal y de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estas dos herramientas fundamentales para todo venezolano veremos la gloria de Dios cuando todo venezolano conozca la palabra de Dios. Veremos la gloria de Dios cuando todo venezolano coloque este vino nuevo en este odre nuevo porque este nunca dejará de pasar. Les honro, les bendigo y agradezco al personal directivo, a ustedes, mi amado hermano, por haberme invitado. Casualmente hoy, a 213 años de aquella firma espectacular de nuestra acta de independencia, ese hecho histórico que marcó verdaderamente dos independencias. La independencia terrenal donde nos separamos del gobierno opresor, el reino opresor de España y el nacimiento de la independencia, la búsqueda de la independencia espiritual. Aún en deuda estamos con nuestros precursores, aún en deuda estamos como Bolívar. ¿Sabes, amado hermano, cuando me preguntan, ¿quién es usted? Yo digo, yo soy el pastor y vicealmirante de Alberto Ramón García Lozada, pastor católico, apostólico, profundamente bolivariano y cristiano. Me dicen, ¿por qué bolivariano y por qué cristiano? Bueno, yo soy cristiano y bolivariano porque son los dos seres humanos que murieron por mi libertad, por mi independencia. Cristo, Jesús murió en la cruz por mi independencia y por mi libertad espiritual hasta la eternidad. Y bolivariano es el único ser humano que ha muerto, ha dado su vida por la libertad terrenal y aún espiritual de todo aquel ser humano que tenga la dicha, la bendición de haber nacido y de habitar en esta tierra de gracia llamada Venezuela. Profundamente cristiano, yo que comencé a estudiar a Bolívar muy poco y yo decía algo más, mi almirante, Bolívar me llevó a estudiar a Jesús. Amén. Figúrense cómo son las cosas. Es tanto leer a Bolívar quien me lleva a los caminos de Dios. Cuando veo cada uno de sus escritos, aquel discurso en el chimborazo que se encuentra con el mismo Dios. Así es. ¿Quién te crees que tú que eres? Y tantas cosas. Entonces yo he dicho una y mil veces aquí y como dice mi almirante, bueno, será el comienzo de muchos programas, ¿no, mi almirante? Seguro que sí. Para que nosotros sigamos llevando la verdad. Porque Bolívar fue un instrumento de Dios. Se lo dice Domingo Choquehuanca. Cuando le dice que el pueblo azteca había pecado y que vino Pizarro y acabó con ello. Pero Dios tuvo misericordia de América y te envió a vos. Amén. Le dice el doctor José Domingo Choquehuanca. Pero Dios te envió a vos y tu fama crecerá, le dice a Bolívar, como crece la sombra cuando el sol declina. Pero Dios le dice, te envió. Fue un instrumento de Dios, definitivamente. Y definitivamente el juramento del Montesacto, hermano. El juramento del Montesacto. Juro por el Dios de mis padres. De mis padres. Así es. Mi almirante, pero ¿cómo contextualizar? ¿Cómo encaja esto del pensamiento cristiano dentro de la firma del acta de independencia? ¿Cómo encaja? Excelente pregunta. Tengo en mi poder, espera aquí. ¿Por qué? La mostramos, compañero. El fascínio. Una copia de la primera página del acta solemne de nuestra independencia. Esa que están abriendo hoy como acto solemne. Allí dice, acta solemne de independencia. Y la primera línea es espectacular. Ahí dice, en el nombre de Dios Todopoderoso. Quiere decir que todo el acta de independencia buscó el amparo de nuestro Padre Celestial. Pero no solo el acta, amado hermano. Todas las constituciones, no hay una constitución. Nuestra. En toda la historia constitucional nuestra. Todas las constituciones que hemos tenido empiezan dándole la gloria a Dios, solicitando el amparo de Dios y reconociendo que Dios es el proveedor de todos nosotros. No hay una constitución que no inicie con el nombre de Dios. Pero hay algo más, mi amado hermano. Amado público. Amado compatriota. Amado venezolano. A todo aquel que vive en este hermoso país. Vean. Desde 1863. 1863. Figúrese tú. Hasta. Casi prácticamente lo que fue la Guerra Federal. Así es, desde allí. Desde allí. Ok. Hasta 1930. El nombre de Dios estaba inmerso en el escudo nacional. Para mí, es desde allí. Desde donde empieza nuestra catástrofe. Nosotros tenemos la simbología nuestra. Y comparto mucho su teoría. Y es bueno compartirla y que se debata. Amén. Nuestra simbología nuestra llevaba implícito, bueno, la fe, la doctrina cristiana. Bueno, yo tengo una teoría personal que si se me permite en algunos escenarios, Dios quiera este sea el primero. A nosotros nos enseñaron los símbolos patrios, hermano. Y nos enseñaron los colores de nuestros símbolos patrios. Y yo recuerdo de niños que me enseñaron el amarillo, la riqueza. La riqueza. Ok. El rojo, la sangre que derramaron nuestros libertadores. Y el hacer el mal. Pero me llamaba mucho la atención que cuando me enseñaron, yo me negaba. Había algo en mí que no lo aceptaba. Ya desde allí Dios lo estaba encaminando. Sí, me decían, el mar que nos separa de nuestra madre patria España. Y yo decía, ya va, ya va. Nos estamos independizando de un reino horrible. Y vamos a llamarlo madre patria. ¿Cómo se come eso? Allá hay un anclaje espiritual horrible. En mi criterio, en mi criterio tengo teorías cristianas de basamento legal cristiano. Pero Bolívar en la Carta de Jamaica señala que es mucho más grande el odio que nos separa que el mar que nos divide. Así es, así es. Pero vean, cuando nosotros bendecimos a alguien, nosotros decimos, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Y entonces vemos que decimos el nombre del Padre y señalamos hacia arriba. Decimos el nombre del Hijo y señalamos hacia abajo. Y decimos el Espíritu Santo y lo dejamos en el medio. Y si hacemos esa correspondencia con los colores de nuestra bandera, amado hermano, eso es mucha tela que cortar, que no es el caso de hoy. Lo dejo abierto. Pero queda abierto porque, bueno, nosotros cuando nos declaramos independiente y firmamos allí el sello, las huellas imborrables, como dijo yo, de un camino que comenzó de independencia, estamos también marcando la independencia y una simbología de un hombre que fue profundamente cristiano, que fue libertador. Eso está más que comprobado, sin embargo hay que seguirlo difundiendo, diciendo, porque hay que conocer a Bolívar. Yo le digo a muchos cristianos, haciendo una analogía aquí, que nosotros para conocer a Dios tenemos que conocer su naturaleza. Y la principal naturaleza es que Dios es espíritu. Igual a Bolívar, pues hay que conocer todas sus características y qué nos propuso Bolívar. Yo aquí lo he dicho un millón de veces, mi almirante. Bolívar propuso la Biblia como ley de la República y el discurso de angostura. No lo estoy diciendo yo, aquí está el discurso de angostura, busquémoslo. Y por aquí yo lo puse, mi querido, mi querida cristiana, oye, mi almirante, la camarógrafa es cristiana para la gloria de Dios. No es en gloria de Dios. Salento González, el mayor que está aquí de coordinación del piso es cristiano. Ya tenemos a TV Fanca, bueno, aquí estamos creciendo, mire. Bolívar, ajá, y donde dice, Bolívar recomienda la Biblia como ley de la República. Tenemos esa deuda, mi almirante. Pero sigamos hablando del acta de independencia y su carácter cristiano. Es que cuando uno estudia la historia, saben, amados, hay que aprender a desaprender lo aprendido, para aprender la verdad. Nos contaron una historia, ¿sí? La historia la cuentan los vencedores. Es decir, no quiere decir que verdaderamente sucedió así. Sucedió así. No es verdad. No es verdad. Y si agarramos el acta de la independencia y tomamos este documento tan hermoso y lo leemos, encontraremos cuestiones. Cuando dice, por ejemplo, poniendo por testigo al ser supremo de la justicia de nuestro proceder y de la rectitud de nuestras intenciones, implorando sus divinos y celestiales auxilios y ratificándoles al momento en que nacemos a la dignidad que su providencia nos restituye, el deseo de vivir y morir libres, creyendo y defendiendo la santa, católica y apostólica religión de Jesucristo como el primero de nuestros deberes. Si hubiésemos empezado haciendo un sorteo, ¿cuál es el primero de nuestros deberes? Estoy seguro que el 0,5% hubiese acertado. Pero es en el acta de independencia donde nos establece que el primero de nuestros deberes como venezolanos debe ser el deseo de vivir y morir libres, espiritualmente, creyendo y defendiendo la santa, católica y apostólica religión de Jesucristo. Ahora, veamos bien, dice, dice, santa porque solo Jesús es santo, no hay más santo que Jesús. Católica porque es universal, no se refiere a una religión particular. A una religión particular. Porque los católicos, católico significa algo que es universal. Por ejemplo, dentro de dos años viene el mundial de fútbol. Ese es algo universal, pudiésemos hablar el mundial católico de fútbol, porque eso es algo universal. Ese es un adjetivo calificativo. Y cuando hablamos de apostólico, hay carreras que tienen apostolados. Los médicos son apóstoles o se rigen por un apostolado de la medicina. La Armada, la Fuerza Armada tiene unos apostolados. Pero en esto se refiere a las enseñanzas que Jesús le dio a los apóstoles y los apóstoles lo fueron derivando año tras año. En este caso no se está refiriendo a la iglesia católica como tal. Lo que pasa es que ahí tenemos que aclarar algo. Claro, como usted lo está haciendo perfectamente. Ahí tenemos que aclarar algo. La iglesia que hemos estado, y yo no quiero entrar en controversia con ninguna religión. En controversia porque no es la idea. Estoy analizando solamente a la luz de la historia. Claro, y sobre todo el carácter cristiano que tiene nuestra acta de independencia. Porque es que nosotros como república lo sigo ratificando. Nacimos extremada, exagerada y ampliamente cristianos. Esta es una república cristiana de nacimiento. Lo decía mi general en jefe de Jacinto Pérez Alcay. Sí. Y a él le preguntaron una vez, ¿cuál es tu doctrina ideológica? Y él dijo, la cristiana. Un hombre conocedor de Bolívar, como sabemos. Pero vean, cuando yo hago la aclaratoria. La aclaratoria. De esto, santa, católica y apostólica. Con el devenir del tiempo hemos llamado a la iglesia romana, iglesia católica. Porque aquellos también son católicos. Pero como deberíamos decir, así como decimos la iglesia cristiana o la iglesia evangélica. ¿Ok? Debemos referirnos a la iglesia. Debemos referirnos, perdón, a la iglesia romana. De hecho, en el documento que firma, el convenio que firma el gobierno de Rómulo de Tancur con la Santa Sede, allí ellos dicen la iglesia romana. Ellos se identifican como iglesia romana. ¿Copiate? Pero esa es materia para el programa número 400 que tendremos. Amén. El programa número 400. Usted está como el profeta Elía. Amén. El Señor te profitará sobre ese valle de hueso seco. Profetiza Elía. Aquí estamos profetizando, amados hermanos, que el 213 año de la firma del Acta de Independencia, este año es la génesis de la independencia espiritual de nuestra amada república. Este año. Este año, 2013. Empieza. Amén. Bueno, a Dios sea la gloria. Seguimos entonces con el Acta de Independencia y su espiritualidad y su carácter profundamente cristiano. Vean ustedes, aquí también habla, al principio, habla de que los que estaban allí, que yo tengo mi certeza de que quien redactó el acta, es mi criterio. ¿Es su criterio? Es mi criterio. Según su criterio, sus estudios y su don de discernimiento, ¿quién redactó el acta? Nada más y nada menos que Simón Bolívar. No la firmó porque no era diputado. Pero la redactó. Para mí la redactó. Y todos los documentos que tú me mostraste en la antesala, y todo lo que Dios me ha permitido estudiar, bueno, el redactor fue nuestro libertador Simón Bolívar. Y conociendo su estilo de escritura, su estilo, porque bueno, todos los escritores tienen un estilo de escritura, una pluma. Y yo, mire, comparto eso con usted. Gloria a Dios, lo comparto profundamente. Eso será una materia como del programa número 200. Como el del 200. Bueno, mira. Continúo escuchándome, mira. Mira, nosotros debemos iniciar, oro a Dios, para que nuestras autoridades, electas por el pueblo, pero permitidas por Dios, ¿sí? Esto está definido. Definido. Aquí en nuestra ley universal, nuestra ley celestial, Romanos 13.1, dice, sujétese, sujétese, toda persona a toda autoridad, porque no hay autoridad, sino permitida por Dios. Y los que se rebelen a la autoridad. Contra él pecan, contra Dios. Contra Dios pecan. Y no solo que pecan, sino que acarrean condenación. En ese orden de idea, amado hermano, me gustaría que leyeras Deuteronomio 28. Vamos a seguir las instrucciones de mi admirante, Guía. Vamos a seguir las instrucciones. Una recomendación. Todos estos, queridos compañeros, que nos ven a través de la televisora de la Fuerza Armada, porque queremos ver el carácter cristiano que tiene nuestra acta de independencia. A 213 años, necesario es ir buscando nuevos elementos que nos permitan seguir el camino de esa libertad de la que habló Bolívar allí en el acta de independencia. ¿No? Sí, señor. Material contra un imperio. Y espiritual, pero sobre todo lo espiritual. Porque lo en lucha contra carne y hueso. ¿No es así, mi admirante? Así es. Pero vamos a cumplir la orden de mi admirante. Román me dijo Deuteronomio 28. Vamos a empezar con las bendiciones. Amén. Porque el acta de la independencia mostró, plasmó todas las bendiciones que recibiríamos nosotros de cumplir con las maniobras necesarias para lograr la independencia espiritual. Ya se estaba logrando, o ya se había logrado la independencia terrenal en 1811. De 1810, este es el programa número 14. Este es el programa número 14. Pero en 1811, que es lo que nos debe centrar el día de hoy. Allí se inició la independencia espiritual, que es lo que soñó Bolívar en todos sus documentos. Pero te pido, por favor, que leas Deuteronomio 13, perdón, 28. 28. Del 1 al 14, para que damos todas las bendiciones que tendremos. Bueno, como estoy aquí con mi admirante, lo voy a hacer bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo aquí. Amén. En nombre de eso. No, aquí leo. Deuteronomio 28, dice, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Romano 28, 1. ¿Continúo? Siga. Vamos a seguir. Y vendan sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños y de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu artesana de amasar. Hasta el 14. Bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan, que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará tu bendición sobre todos tus graneros y sobre todo aquello que tú pusieras tu mano. Y bendicidad en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confiará Jehová por pueblo santo suyo como te ha jurado. Cuando guardar en los mandamientos que Jehová tu Dios te anduvieres, si anduvieres en tus en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová un buen tesoro en el cielo para que enviara la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrás Jehová por cabeza y no por cola y entrarás encima solamente. Y no estarás debajo ni obedecerás los mandamientos de Jehová tu Dios. Que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de toda la palabra que yo te mando hoy, ni a la diestra, ni a la siniestra, ni para ir tras dioses ajenos y servirle. Ahora, eso es, en mi criterio, lo que le fue revelado a nuestro libertador. Esas son todas las bendiciones, amados gobernantes, amados compatriotas, digo compatriotas, porque todos nacimos en esta patria. Y quiero hablar después unos segunditos de algunas definiciones que las utilizamos indistintamente, pero que parecieran que son sinónimos, pero que son completamente diferentes. Pero Bolívar sabía esto y Bolívar en su anhelo, en su anhelo de ser libres, independientes espiritualmente, nos mostró, nos mostró esas bendiciones. Pero no con el temor de aterrorizar, ¿sí? Porque nos han mostrado a un Dios que sanciona. Sí, eso es lo que es el Dios que nos... Si usted no hace esto, tendrá la muerte eterna. Eso no lo debemos enseñar. Debemos enseñar por amar a Cristo, tendrás la vida eterna. Eso es, siempre enfocándonos a lo bueno. Pero sí quisiera a ver si desde 1811 hasta ahorita, por no haber maniobrado a lograr la independencia espiritual de todo ser humano que habita en este hermoso país, este país, tierra de gracia, veamos un poco las consecuencias negativas que Dios estableció también ahí en Deuteronomio. Por favor, puedes leer Deuteronomio 28, también el mismo capítulo 28, pero del 58 al 67. El mismo 28, pero... Del 58 al 67, por favor, hermano. Del 58 al 67. Vamos cumpliendo la orden aquí, mi almirante. ¿Qué tenemos por allí? Tenemos un testimonio de la Teniente Fragata Bastida. Vamos a ver el testimonio y con la tradición de mi almirante. Claro, claro. Y leemos el versículo, mi almirante, ¿qué me parece? Vamos con ese testimonio, hermano. Muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Llegó el día hoy, 5 de julio, estamos conmemorando los 213 aniversarios de nuestra independencia, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Día del Soldado Venezolano. En esta oportunidad nosotros estamos conversando con los profesionales que estarán desfilando por el monumental Paseo de los Próceres. Y en esta oportunidad nos vamos a conversar con uno de los integrantes de la agrupación Fuerza de Tarea, Domingo Sifonte. Si nos puedes indicar tu nombre, apellido y cómo te sientes al estar participando en este desfile. Ok, gracias. Yo soy el Teniente de Fragata, Mauro Vergara Gómez, Plaza del Comando de la Escuadra de la Armada Bolivariana, Punta de Lanza del Poder Naval Venezolano. Hoy me encuentro comprometido y orgulloso por desfilar frente a nuestro pueblo venezolano en este día donde celebramos la independencia y el Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí vamos comprometidos en dejarlo más en alto el nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el poder con el que cuenta nuestra Fuerza Armada para defender nuestro territorio frente a cualquier pretensión de cualquier otro ente externo de nuestro país. Y bueno, aquí estamos comprometidos, gallardos, valientes para, bueno, defender la patria. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Es correcto. Estos hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana están dispuestos a perder la vida si fuese necesario para defender nuestro territorio, porque este territorio es el del pueblo de Venezuela. No se aparten de nuestras pantallas que nosotros continuaremos entrevistando más de los profesionales que integran esta agrupación. Bueno, aparte allí de lo que estamos recogiendo ya en el Paseo Monumental de los Próceres, Almirante. ¿Cuántos desfiles, cuántos recuerdos de Almirante? Sí, sí, señor. Bueno, ahí veíamos toda la mística que siempre. Nosotros somos soldados por esencia. Yo le decía a muchos muchachos que le estamos entregando ahorita unos reconocimientos, algunas condecoraciones por su trabajo, por su empeño, por su sacrificio, que nosotros llevamos a ser soldados en la sangre. Hacimos al calor de unas luchas contra un imperio. Y afortunadamente, como dijo el doctor José Domingo Choquehuanca, Dios tuvo misericordia de América y envió a Bolívar. Se lo dice en un discurso. Ahí le dice, y tu fama crecerá como crece. Y yo he descubierto, y gracias a Dios tengo a mi almirante aquí, pastor, bueno, mucho más estudioso, conocedor de la palabra, para que nos siga ilustrando todo el carácter profundamente cristiano que tiene esta patria. Bendito sea Jehová. Amén. Bienaventurado la nación, pues yo le digo en Jehová. Almirante, me dijo que leyera el 58. Deuteronomio. 28, pero ahora versículo 58. Sí, del 58 al 67. Pero quería aclarar que nosotros siempre tenemos que maniobrar para buscar lo bueno. Siempre hablando de bien, siempre buscando la bondad, aún del prójimo. Es más, aún de aquellos que nos puedan agredir. Aún de ellos tenemos que buscar la bondad. Pero, quisiera que me acompañaras en la lectura, mi hermano, para que veamos las consecuencias negativas que trae la desobediencia al cumplimiento de la palabra de Dios. Adelante, mi hermano. Leo bajo la bendición del Padre, Dios y del Espíritu Santo, aquí con mi almirante. 58 en adelante. Si no cuidar es de poner por obra todas las palabras que esta ley está escrita en este libro, Teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de la ley. Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis poco en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud. Por cuanto no obedeciste la voz de Jehová, tu Dios. Así como Jehová se gozaba de hacernos bien y en multiplicarnos, así gozara Jehová en arruinarnos y en destruirnos, y seréis arrancados sobre la tierra a la cual entraréis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajeno que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y aún entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie entrará en reposo. Pues allí te darás, Jehová, corazón temeroso y de fallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Y entrarás temeroso de noche y de día. Y no tendrás seguridad en tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón entrarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Ahora, una pregunta. ¿Será que los hijos de esta patria que se han ido por lo que fuere? Por lo que fuere. ¿No están en curso allí? Están en curso. Lo estaba leyendo y lo estaba analizando. ¿Será que la falta de provisión que tenemos o que hemos tenido, que tenemos que importar cosas, será que está escrito allí? Está todo escrito aquí. Amado, ahí están las consecuencias negativas que acarrearé la patria por no dar cumplimiento a la palabra. La palabra de Dios. Le voy a interrumpir rápidamente para ver un testimonio de nuestro Capitán Cabrera allá en el Paseo Monumental de los Próceres. Amén. Y regresamos con el análisis que está haciendo mi almirante Adalberto Ramón García Lozada. Vamos con ese testimonio. Adelante, mi Capitán Cabrera. Nuestros organismos de seguridad ciudadana presentes en el desfile cívico-militar policial de nuestro Día de la Independencia. Me acompaña la comisaria jefe Erika Uceche y queremos que usted, por favor, si nos puede dar un poco de información de lo que ha sido la preparación para este desfile y quienes están participando del Comando Nacional de la Policía Nacional Bolivariana. Gracias. Todo esto para proveer al pueblo de esa atención, garantizar la seguridad, garantizar la paz y hombres y mujeres que estamos comprometidos con esta revolución, con nuestra independencia y con nuestra soberanía. Nos encontramos desplegados aquí las unidades también de tránsito terrestre, el servicio que se encarga de lo que es la dirección y control del tránsito, las unidades de patrullaje vehicular, las unidades blindadas de la dirección de operaciones tácticas y estratégicas de la Policía Nacional Bolivariana. A su vez, las unidades motorizadas de la dirección de la Policía Nacional Bolivariana, con el compromiso y la fuerza, la valentía que destaca a estos hombres y mujeres guerreros que somos invaluables en la patria y estamos luchando por ello. Vale destacar que la comisaria jefa, Erika Uceche, es jefa de la Brigada Motorizada Femenina de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana. Liderazgo de nuestras mujeres está allí, latente a la vista de todo el pueblo. Muchísimas gracias. Aquí están las unidades de los prestigiosos cuadrantes de paz. Ellos se encargan de garantizar directamente la cercanía, la proximidad a la comunidad para atender todas aquellas problemáticas que se presenten en las diferentes parroquias. Y aquí estamos, brindando y orgullosos de participar en este desfile de los 213 años de nuestra independencia. Es la Policía Nacional Bolivariana, son nuestras lideresas que están a cargo de una responsabilidad que es garantizar la paz de nuestra patria. 213 años de independencia y es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y organismos de seguridad del Estado que garantizan al pueblo venezolano su desfile cívico, militar, policial. Bueno, muchas gracias. Continúan allí los preparativos, no solamente de la Fuerza Armada, sino ahora de todo un pueblo que acompaña a su Fuerza Armada. Entendiendo la perfecta unión cívico-militar-policial, fusión. Un pueblo que está fusionado, coheccionado por la lucha, pero necesario es que nosotros hoy hayamos invitado y agradecemos profundamente a nuestro almirante Adalberto Ramón García Lozada que haya venido para acá para descubrir el carácter espiritual que tiene el acta de independencia y cómo hay documentos que así lo demuestran, mi querido pueblo venezolano. A 213 años, a 213 años de esa firma, necesario es revisar, revisarnos y encaminar a esta nación profundamente cristiana, de amados los unos a los otros. Nosotros lo hemos dicho aquí, mi almirante, y estoy seguro que usted también lo conoce como padre militar, que nuestra revolución es profundamente cristiana. Y si es profundamente cristiana, estamos obligados a revisar sus documentos, su historia, su fundación. Y Bolívar, como dice mi almirante, lo comparto enormemente, fue el redactor del acta, aunque no la firmó porque no era diputado, como dice mi almirante. Me iba a leer algo del acta, seguimos aquí con el tema de por qué hemos fallado y por qué hemos sufrido algunas penalidades. Sí, sí, mi hermano, vean, en el acta de la independencia hay algo que me marcó mucho cuando lo leí. Y será un tema del programa número 12. 12. Ese está reciente, por lo menos. Vean esto. Dice el acta. Está leyendo el acta, mi almirante, el acta de independencia, hoy a 213 años. Dice, creemos que no podemos ni debemos conservar los lazos que nos ligaban del gobierno español. O sea, ya allí se rompió. Y que, como todos los pueblos del mundo, estamos libres y autorizados para no depender de otra autoridad que la nuestra. Y tomar entre las potencias de la tierra el puesto igual que el ser supremo. El Dios y la naturaleza nos asignan y que nos llama la sucesión de los acontecimientos humanos y nuestro propio bien y utilidad. Y voy a recalcar dos aspectos de aquí. El primero es el puesto igual que el Dios supremo nos coloca a nivel de todas las naciones. No hay una nación más superosa que nosotros y nosotros no somos más superiores a nadie. Somos iguales. De nacimiento. De nacimiento. De nacimiento cristocéntrico. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay algo que quería, te refería al programa número 12. Dice, creemos que no podemos ni debemos conservar los lazos que nos ligaban del gobierno de España. Ahora yo planteo, si no tenemos que conservar nada de España, yo propongo, así como los italianos hablan italiano, así como los franceses hablan francés, así como los alemanes hablan alemán, así como los españoles hablan español, los venezolanos deberíamos hablar venezolano. Y el idioma venezolano, amados hermanos, debe ser la unión de las lenguas nativas que aún tienen vida en nuestro país. Anacarina Manto, Unicompa, Paroto Mantoro y Toro Mantón. Ahí están nuestros indios caribes. Sí. Será el grito de guerra de nuestro cacique Huaycaipuro cuando estaba peleando contra los españoles. Los españoles. Aquí no hay cobarde, esta tierra es nuestra, solo nosotros somos gente, gritaba nuestro cacique Huaycaipuro. ¿Por qué nosotros no podemos retomar eso? Eso es programa número 12. Número 12. Bueno, mire, mi almirante, yo estoy súper de acuerdo con usted. Hay cosas que debemos retomar. Y usted lo decía, tenemos que desaprender para aprender. Voy a hacer nuevamente una pausa y vamos con otro testimonio con nuestra teniente de Fragata Bastida. Adelante, Bastida. Venezuela, nosotros continuamos llevándoles a ustedes todos los detalles con respecto a este desfile que se estará desarrollando el día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos conmemorando los 213 aniversarios de nuestra independencia. Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Día del Soldado Venezolano. En esta oportunidad estoy acompañada por la agrupación de Motopiruetas. Vamos a conversar con uno de ellos. Nos puede indicar su nombre y apellido y cómo se sienta al estar participando el día de hoy en este desfile. Bueno, de todo, gracias a Dios. Primeramente, aquí estamos en representación de todo el gremio de motopiruetas a nivel nacional. Jóvenes, bueno, de todos los estados están aquí. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que nos ha incluido. Le damos las gracias en nombre de todos ellos. Estamos aquí presentes, llenos de alegría en este día tan importante para Venezuela como es el 5 de julio. ¿Cuántos años tiene usted practicando esta disciplina? Es importante esa pregunta porque tengo más de 10 años y nunca nos habían tomado la generación anterior de la cual yo aprendí. Gracias a Dios y a Nicolás Maduro, bueno, estamos incluidos, reivindicados. Y el legado, no somos delincuentes, somos deportistas. Bueno, además de esto, ¿qué mensaje le envía todo el pueblo venezolano con respecto a esta disciplina y también con respecto al día de hoy que estamos celebrando esos 213 años de independencia? Bueno, el mensaje es claro y preciso. Gracias a Dios tenemos un buen día soleado. Los invitamos para acá para que disfruten este aniversario muy bonito del 5 de julio. Y bueno, lo importante de todos, mantener nuestra figura, coderas, rodilleras, nuestro equipo de trabajo, casco. Y bueno, ese mensaje va para los jóvenes. Muchachos, contamos con ustedes. Gracias, presidente. Venceremos. Muchas gracias por sus palabras. Acá escuchamos la representación de esta disciplina y la invitación es al pueblo venezolano que se acerca a disfrutar de la majestuosidad de este desfile. Y si usted no se encuentra en la ciudad de Caracas, ustedes pueden observar este desfile por medio de nuestra transmisión. Bueno, ahí veíamos parte, pues, de los compañeros, de la compañera Bastida, todos los preparativos para este desfile, este 203 años, que está marcado, ¿no?, por un profundo carácter espiritual. Está marcado, 203 años. El premio almirante le va a explicar eso, ¿no?, por qué 213 años y todo lo demás. Yo estoy aquí aprendiendo mucho, dándole las gracias a Dios, porque creo profundamente que hay que retomar ese pensamiento cristiano y bolivariano. Lo decía nuestro general en jefe, Jacinto Penalcay, en uno de sus libros que escribió, ¿no?, antes incluso de que partiera mi comandante Chávez, que se llama En Cristo y en Bolívar. No sé si ustedes han visto ese libro. Hugo Rafael Chávez Fría, el alma pintada en el papel. En Cristo, dice mi general Jacinto Penalcay, y en Bolívar. En Cristo y en Bolívar. Y repito esto, bienaventurada nación cuyo Dios es Jehová. Y hoy, a 213 años, fíjense que Dios obra por camino misterioso siempre, a 213 años, nosotros tenemos el honor de tener a nuestro almirante, Alberto Ramón García Lozada, pastor, estudioso del carácter profundamente cristiano, y cómo Bolívar los plasmó de manera magistral en cada uno de sus documentos, incluyendo la firma del acta de independencia, que para mí habrá que investigarlo. Le dejamos esta tarea a los historiadores e investigadores. Nosotros vamos a investigar también, ah, almirante. Sí. ¿No? Pero nosotros creemos, ¿no? A partir de hoy yo también me convierto en un creyente de que Bolívar fue el redactor de este maravilloso documento, porque vemos allí su escritura, su pluma y su carácter profundamente cristiano en este acta de independencia, 213 años. Almirante. Bueno, antes de expresarte, amado hermano, ¿por qué considero y por qué declaré, por qué profeticé en el nombre de Jesús? Así lo creo, que el 2024 será la génesis de la independencia espiritual de nuestra amada República. Tengo dos tareas, perdón, cuestiones pendientes en el programa. Una es aclarar cinco conceptos, por favor me lo recuerda, y analizar un poco lo de las no bendiciones. Lo de las no bendiciones y un tema que yo le puse por allí, porque figúrense nuestro carácter cristiano de nuestra nación. Yo le decía a mi almirante que toda nuestra redacción dice Dios y federación. Sí. Dios y federación siempre. Todos los documentos oficiales. Sí, señor. Sucre decía para Dios y por la patria en sus comunicaciones oficiales. Bolívar, en las exageradamente formales, decía Dios conceda larga vida a vuestra excelencia. Quiere decir que los máximos promotores, impulsores y precursores de nuestra independencia, siempre mi criterio, siempre mi criterio, por amor de Dios. Bolívar y Sucre eran creyentes, no solo creían, no solo creían en Dios, sino le creían a Dios, porque son dos cosas diferentes. Yo creo que Dios... Y lo practicaron en su gesto, porque vea usted la nobleza de Sucre con todo lo que le pasaba. Sí, sí, señor. Por eso digo que ellos le creían a Dios. Creían que Dios era el creador del cielo y la tierra. Ellos creían eso. Pero le creían a Dios porque leían la palabra y la ponían por obra. Y la ponían por obra. Por eso es creer, creerle a Dios. Creerle a Dios, correcto. Pero continuando con lo de Euteronomio, quiero leer cómo los precursores plasmaron eso aquí. Dice, olvidamos, no queremos sin embargo empezar alegando los derechos que tiene todo país conquistado. Ella habla de conquista. Para recuperar su estado de propiedad e independencia, la bendición. olvidamos generosamente la larga serie de males, agravios y privaciones que el derecho funesto de conquista ha causado indistintamente en todos los descendientes de los descubridores, conquistadores y pobladores de estos países. Figúrese, mi almirante, ahí Bolívar está demostrando su capacidad de perdón. Sí, así es. Olvidamos todos los daños que ustedes han hecho aquí. Lo olvidamos, lo perdonamos, pues. Sí, señor. Pero por eso es el anhelo de Bolívar. Epa, atento. Tú me lo comentaste en el discurso de Angostura. Epa, atento. Esto fue lo que aconteció en nuestro país hasta que nosotros lo logramos por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Acudiendo a Dios Todopoderoso según el acta. Logramos la independencia terrenal. Pero si no maniobramos para lograr la independencia espiritual, que es lo que nos ocupa desde hoy en adelante. Tendremos esos males y serán los mismos males que tuvimos con el imperio español. Correcto. Pero ahora con el imperio de la indisciplina. El imperio de los males espirituales conductuales. Que contra eso es que tenemos que estar. Bueno, en uno de tantos estudios, mi almirante, le comento esto. Porque Bolívar, cuando cae la Segunda República, que Bob es el causante, es el que lideriza ese encabezamiento que permite la caída de la Segunda República. Bolívar dice, Bob no es otra cosa que la cólera de Dios. Imagínense cómo la definió. Bob no es otra cosa que la cólera de Dios. Le fallamos a Dios y mandó un Bob. Y, ojo, voy a referirme al manuscrito del Manifiesto de Cartagena. De Cartagena. Allí Bolívar estableció seis de las causas que, según él, le atribuía a la caída de la Primera República. El Manifiesto de Cartagena, correcto. Allí, él dijo, entre tantas, lo tengo aquí anotado, pero lo puedo hablar luego, porque quería responder, antes de entrar en este tema, responder la pregunta de por qué 213 años es un número esencialmente cristiano. Dice que Dios habla por las matemáticas. Amén. Y esto lo decía mucho el comandante Chávez. Sí, entonces vean, si vemos el 213, podemos decir que el número uno sería Dios. Y si vemos Marcos 15, 19, dice, entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y si decimos que Dios es el número uno, ¿quién es el número dos? El Jesús es el número dos y el Espíritu Santo es el número tres. Este año empieza la independencia espiritual de nuestra Madre Patria. Bueno, amén, para la gloria de Dios. Buenas noticias, 213 años. Bueno, nosotros estamos escuchando buenas noticias y sin el ánimo de atacar a nadie, porque no atacamos a nadie. El mismo Bolívar, vaya que impresionante, porque a veces hay que repasar los documentos. ¿Cuántas veces hemos leído el discurso de Angostura? Y gran parte de nuestra población desconoce que aquí Bolívar, mi querido mayor, mi querido sargento que nos acompañan en el estudio, propone a la Biblia como le da la República aquí en el discurso de Angostura. Aquí está la propuesta y dice, sea me permitido el Congreso llamar un asunto de vital, de vida para la patria. Y luego que este libro sea ley, tiene que haber fiel cumplimiento para, como dice mi almirante, Aldemaro Ramón García Lozada, el pastor estudioso de todo el carácter cristiano que tiene en nuestros documentos, los documentos bolivarianos de Sucre, que escribía Dios y Patria, ¿no? Para Dios y por la patria. Para Dios y para la patria, imagínense ustedes. Yo estoy tomando nota aquí para hacerla investigada. Me gusta mucho investigar. Ahora regresamos con lo de la caída del manifiesto Cartagena. Del manifiesto Cartagena. Escrito el 15 de diciembre de 1812. Allí Bolívar estableció las causas. De la caída. De la caída. Seis causas entre ellas. Entonces, Bolívar expresó, el federalismo adoptado por la constitución venezolana, la mala administración de las rentas públicas, el terremoto de Venezuela de 1812, quiero hacer un paréntesis aquí, para ver el carácter cristiano, la profundo conocimiento y creencia de Bolívar en nuestro Padre Celestial. Cuando el terremoto de 1812, los párrocos de la época expresaron que el terremoto era un castigo de Dios. Yo quiero pedirte, por favor, que busques Mateo 21. Mateo, aquí estoy en Mateo, mi almirante, 21. Vamos a buscar aquí. 21, 21. Aquí me tienen mirando en mi clase, Mateo 21. Mateo 21, 21. 21, 21. Pero antes de que lo leas, voy a referir lo que dijo Bolívar. Bolívar en ese momento dice, Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Eso lo dijo Bolívar en el momento del terremoto de 1812. Ahora, si Bolívar dijo esto, ¿en qué se basaría Bolívar? Vamos a leer Mateo. 21, 21 y 22. 21, 22. Sí, 21, y el versículo 21 y 22. 21 y 22. Y respondiendo, Jesús les dijo, De cierto os digo que si tuviese fe y no dudares, no solo haréis estos de la higuera, sino que le dijeras a este monte, quítate y échate al mal y será hecho. Y todo lo que pidiera en oración, creyendo que lo recibiréis. También pudiésemos analizar el momento cuando llega la tormenta y los discípulos dicen, Señor, nos ahogamos. Y Jesús retiene el mar. Entonces, ahí vemos como Bolívar, conociendo la palabra, la parafraseaba para estimular a las personas que estaban con él. Para, en ese momento, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Si este monte le dice, Córtate y échate al mal, será hecho. Porque todo lo que pidas en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Tenía un conocimiento profundamente de la palabra. Extremado. Y lo ponía por obra. Bueno, fíjese nosotros, todo lo que pidas al Padre en tu nombre, y Bolívar todo lo que hacía, lo hacía en el nombre. Y esto es poderoso como comienza la Constitución y nuestra acta de independencia. Ahora vean que otras de las condiciones o causales que colocó Bolívar fueron los desacuerdos entre las clases sociales. El otro, la dificultad para establecer un ejército permanente. Luego me llama la atención una que dice, sin controversia, pero lo dice Bolívar. Lo dice Bolívar. No para que exista controversia entre nosotros. No. Seguimos analizando, investigando, y que sea el Espíritu Santo que guía toda la verdad. Amén. Dice, la acción y prédica contraria a la independencia de la Iglesia Católica. Lo dijo Bolívar. Lo dijo Bolívar. Bueno, de hecho, Bolívar se rebelde en un momento con algunos de ellos, porque llevaban sandalias de oro y no sé qué cosa, y se opuso. Eso es de conocimiento público. Para los historiadores, para nuestro pueblo. Bolívar se le revela mucho de ellos. Sí, señor. Sin el ánimo de atacar a nadie. Sin el ánimo de atacar a nadie. Pero tenemos que defender, defender la verdad. Pues la verdad nos hará libres. La verdad no. Y está allí, están allí los documentos, están allí los historiadores, la historiografía, así lo demuestra. Se rebeló contra ellos. Le decían, ¿Cómo que ustedes adoran a Dios, lo aman y lo llevan en los pies? ¿Cómo es eso? Otra de las cosas que es importante resaltar es esta hermosa constitución. Es esta hermosa constitución. Esta constitución, en su preámbulo, en el preámbulo de la constitución, nos motiva a que honremos. Voy a permitirme buscarlo aquí. Mientras mi almirante busca, vamos a ver nuevamente un testimonio con la teniente de Fragata Bastida. Adelante, Bastida. Gran movimiento de medios, fuerza y equipos se ha realizado para el desarrollo de este desfilo. Y en esta oportunidad nos encontramos acompañados por pescadores de nuestra patria. Y acá vamos a conversar con una de sus integrantes, quien representa a esas mujeres pescadoras de nuestro país. Su nombre, apellido y cómo se siente al estar participando en este desfile. Hola, me llamo Giovanna. Mira, el pueblo pescador, las mujeres pescadoras, los pescadores, acuicultores y acuicultoras, nos encontramos hoy muy felices y muy contentos de estar participando en este desfile. Estamos ratificando, celebrando nuestra independencia y nuestro compromiso como pueblo pescador, pueblo organizado, pueblo productor, ratificando todas las bendiciones que nuestra Virgencita del Valle le dé a nuestra nación en este proceso, en todo este tránsito en el cual nos hemos mantenido firmes y combatientes. Pescadoras, pescadores, acuicultores y acuicultoras, ratificamos nuestro compromiso con la independencia y con la patria. Muchas gracias por sus palabras, palabras de una mujer luchadora, pescadora de nuestro pueblo de Venezuela que el día de hoy estará desfilando por el monumental Paseo de los Próceres. La invitación es que ustedes estén atentos a nuestras pantallas y por supuesto, ustedes también pueden observar este desfile por medio de nuestra transmisión. Bueno, y continuamos viendo pues los preparativos de este majestuoso desfile que además, con la grata invitación, visita de nuestro almirante en el programa número uno, pero en los sucesivos, vamos a seguir no profundizando en el carácter espiritual cristiano que tiene la revolución bolivariana, 213 años, ya mi almirante explicó, bueno, lo que significa desde el punto de vista numerológico, este 213, el uno que representa a Dios, es la percepción nuestra, el dos que representa a nuestro Señor Jesús y el tres que representa a nuestro Espíritu Santo y eso de alguna manera marca, decretado así por nuestro almirante Adalberto Ramón García, Dios no dijo que profetizáramos, cuando le dijo el día, profetiza a Eliseo sobre ese valle de huesos secos, profetiza en una visión, en un sueño pues, pero de allí la importancia de lo que significa profetizar y profetizamos como en el nombre de Jesús, como dice, y ahí está marcado en el preámbulo que nos va a explicar a nuestro almirante. El preámbulo está basado en cuatro partes fundamentales, la primera, invocando la protección de Dios, invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar, nada más y nada menos, Dios y Patria, un sentimiento cristocéntrico bolivariano enmarca a nuestro preámbulo. Luego continúa el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes. Aborígenes. Ahí está el escrito de Ana Karina Roto, Nicón, Paco, Mantoro y Totomanto. Qué hermoso sería como reconocimiento de nuestros aborígenes que creáramos el idioma venezolano. Venezolano. Y luego dice, heroísmo y sacrificio de los precursores y forgadores de nuestra patria libre y soberana. El acta de la independencia. El acta de la independencia. Tenemos una deuda espiritual con los forgadores con quienes dieron su vida por hacernos una república libre. Así lo creo, mi almirante. El programa número uno, ¿qué le parece el programa número uno, muchachos? Como almirante, ¿cuántas cosas se descubrieron aquí? Mi querido muchacho que nos compartieron el estudio, lo que tanto hemos discutido y bueno, Dios así le ha complacido enviar a uno de sus siervos, a nuestro almirante, a Alberto Ramón para que nos ilustre y vayamos viendo enmarcado en esa espiritualidad que representa estos 213 años. Felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela, 213 años de la independencia, felicitaciones a nuestra Fuerza Armada y felicitaciones al soldado venezolano. Almirante, unas últimas palabras para despedir. Bueno, la última palabra la tiene Dios, pero para despedir crean en Dios y créanle a Dios. Que Dios les siga bendiciendo siempre y abundantemente. Que nunca tengan temor y entreguen todas sus cargas a Dios y Él les hará resplandecer su rostro sobre ustedes. Les amo, les bendigo, les honro en el poderoso nombre de Jesús. Viva la República Bolivariana de Venezuela en sus 213 años. Amén, mi almirante. Muchas gracias. Nos despedimos. Amén. 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 Gracias.